A saludar al arquitecto Julio Miguel De Vido, quien fuera ministro de planificación durante 12 años, durante 12 años y medio para ser más preciso, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Julio, ¿cómo estás? Daniel Toñetti y el resto del equipo te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va Daniel? Un saludo a todos los compañeros del piso ahí. Muchas gracias. ¿Cómo te va? A Murano. Buen día. A Fabregal, que no lo conozco, pero igual lo siento. Yo soy tanguero, pero bueno. Le falta un poco de tango a este programa, ¿no? Que me ponga algún tango de vez en cuando. Eso lo vamos a negociar con... Como hace Berbic y con Lijalab que pone tango. Ah, vos haces... Lo que dice no importa, me pone tango. Está muy bien. Vos haces un poco de zapping entre el programa de Lijalab y el nuestro, ¿no? No, te lo voy a decirte que últimamente no estoy escuchando menos. ¿Al nuestro? No, no, no. La verdad estoy escuchando menos radio, pero a vos te escucho sobre esto. Bueno, muchas gracias. Julio. Yo me había perdido unos minutos, llegué tarde al misterio este que estaba contando y no... Así que me quedé... Tengo una idea de qué puede ser, pero obviamente por lo que... A ver, una pista, Julio, porque yo estoy medio... Y ayer el presidente estuvo reunido con un empresario muy importante que dijo que iba a invertir en la Argentina. Sí. Me parece que puede venir por ahí. Pero bueno, este... No, no... Y coincido con vos y es ese que es un poco servicio y alígito de industria. Bien. Julio, el recuerdo del... El recuerdo del negocio de los pesos. El problema es que los que... A ver, vos sabés que yo soy partidario de la desdolarización de la economía a partir de la recuperación de los servicios públicos y comercio interior, ¿no? Bueno, evidentemente no es el camino del frente de todos, claramente lo dejo plasmado ayer Cristina en su tercera certeza, pero creo que la ausencia de dólares va a generar una desdolarización de la economía forzada, pero que va a traer mucha pobreza. Esta es mi opinión personal. Algunos pícaros van a concentrar y comprar lo que los otros dejan en fuga, y van a hacer negocios en pesos, y bueno, que seguramente de allí generan compras de tierras o de activos físicos reales aquí en Argentina. Pero bueno, esto es producto de errores políticos, no de la ambición empresaria. Néstor Kirchner, es que cuando repasás la figura de Néstor Kirchner, alguien a quien vos conociste mucho, no sé si lo considerás, lo consideraste un amigo, además del vínculo político de jefatura que él ejercía. ¿Cómo lo recordás, Julio? Mirá, en principio, yo nunca dije que él falleció, nunca dije que era mi amigo, porque la verdad que no está él para desmentirme. Porque para que haya una amistad tiene que haber un afecto de dos personas cruzadas. Y creo que para los afectos y estas cuestiones propias de lo entrañable, salir a hablar sobre estas cuestiones, quitarse el espacio que le corresponde a la familia en esta etapa, digamos, después de muerto. Así que en eso voy a ser muy respetuoso, y realmente era mi conductor político, tenía un respeto político enorme por él, por su capacidad de conducción, por el falatismo casi desbordante que tenía, por el pragma, por avanzar en hacer las cosas, y por supuesto en la necesidad de construir poder popular para su base electoral. Esto era lo central. La relación, como dicen los pibes, la vibra que tenían con la gente enorme, muchas veces vos ibas a llevar adelante un proyecto o algo, y ibas a hablar con él, y vos le dabas tu idea de lo que debía ser el proyecto, o en qué sentido había que avanzar, y él te decía, no, pero yo me junté con un tipo en la calle que me paró y me dijo que esto debía ser así, asá. Bueno, y vos creías que ibas desinucionada, porque había estado cuatro horas en tu gabinete, reunido con gente, con técnico y demás, pero tenía una virtud enorme del tipo, que cuando tomaba la decisión, vos veías que una partecita de la misma era tu factura y estaba el fruto de tu esfuerzo, y tu equipo de trabajo, pero había una enorme presencia de lo que había escuchado él en la calle. Eso era Quíber, un tipo de un contacto con la gente que le vibraba hasta la última célula de su cuerpo, y fundamentalmente un tipo que sentía el federalismo, que a veces desde la capital es muy difícil explicar, o desde la cava, es muy difícil de explicar, y cuando vos, yo te siento todos estos días, y comparte, coincido y apoyo todo lo que vaya a nacer en ese sentido, contra la pérdida de la costa del río, a partir de lo que es hoy, costa salguero, de la capital, viste al interior, es el interior, no es el país federal, no son los estados preexistentes al pacto que nos llevó a constituirnos como nación. Y bueno, eso él lo tenía re claro, el interior, era el federalismo, y no era un teórico del federalismo. Yo veo que todos estos exégetas que han aparecido últimamente, que filman películas, que se usan con amigos y lloran, no lo dicen eso. Y la verdad es que es muy injusto con él con su historia, y paradójicamente, hoy es un día de homenaje, de hecho estamos haciendo lobos y yo ahora, pero el tipo a los homenajes y a la conmemoración las detestaba. A él a quien le gustaba hacer acto, inauguró un hospital, una escuela, y después cuando ibas a comer el asado, te lo amargaba antes y te decían, ¿sabes qué, flaco? Todo esto que inauguramos, si no construimos poder político y empoderamos a lo que lo van a usar, no sirve para un carajo. Y bueno, porque después lo van a perder. Creo que el emblema de eso, más palmario, que hoy se va a realizar un homenaje ahí con la puesta de un monumento que traen de Quito, que viene de una derrota ese monumento, bueno, tratemos de no construir una derrota y que Rodríguez Larreta en el 2024 lo saque y haga reuniones de bandas de delincuentes como la que hacía Macri en el Centro Cultural Kirchner durante todo su gobierno, parecía Guilherme. Yo casi diría que para mí era una provocación. La cena con Obama y todo eso ahí fue algo que a mí me dolió muchísimo. Julio, Julio, ¿qué tal? Adrián Murano, ¿qué tal? Buen día. Acabas de dar dos datos políticos muy significativos, dos observaciones políticas muy significativas. Hablaste de Rodríguez Larreta y del 2024. O sea, pusiste a Larreta como el candidato de la oposición. Sí, lo estamos trabajando nosotros. Bueno, ¿cómo escuchamos...? La ausencia nuestra... No entendimos, ¿qué quiere decir lo estamos trabajando nosotros, Julio? Y nosotros mismos, con nuestra tolerancia y nuestra moderación hacia el enemigo neoliberal, estamos construyendo el candidato y nuestros fracasos en política económica producto de no seguir lo que Kirchner hizo en su momento y que, de alguna manera, Cristina lo plasmó ayer, estamos construyendo el candidato. Lo dije hace varios meses, tuvo un poco de repercusión. Pero, este... El sentarlo al lado del presidente, en elogios cruzados con el tema de la pandemia que finalmente fue una catástrofe en términos sanitarios en la Cava misma. Y en la Cava, que es donde se originó y se despargamó al resto del país. O sea, claramente... Y vos fijate lo absurdo que el gobernador, que tiene un solo muerto y 138 casos, hoy lo están persiguiendo porque es muy riguroso en el ingreso y salida de personas de la provincia de Formosa. Nunca estuvo en una trila al lado del presidente durante la pandemia y es el único que estuvo en México. Bueno, esto claramente marca que nosotros, con nuestra tolerancia y con nuestra moderación, estamos entronizando al próximo candidato a presidente del neoliberalismo y el problema grave es que nosotros no caracterizamos, como lo haría Kirchner, al neoliberalismo como el enemigo. Lo caracterizamos como adversario y como parte, inclusive la tercera certeza de que la Carta de Cristina habla de hacer un acuerdo. ¿Cómo vas a hacer un acuerdo con Clarín y con Techín si son empresas integradas monopólicamente? Rompámosle los monopolios y después nos estemos a conversar. Eso te iba a preguntar porque de las tres certezas, bueno, la última es la que más... Las dos primeras coincido. Después la otra no. Las dos primeras, digo, por si hay gente que no lo leyó o no sabe de lo que estamos hablando, las dos primeras tienen que ver con una caracterización del momento político económico con el tema del dólar y la Argentina biometaria. Otro tiene que ver con el tema del funcionamiento del gobierno. La famosa frase, ya a esta altura, hay funcionarios que no funcionan. Y después hay una convocatoria, una especie de convocatoria, a un pacto. Ese pacto, del cual se viene hablando mucho, se viene hablando desde el oficialismo, en algún momento se habló de la oposición. ¿Lo ves posible? Entiendo que no. Está diciendo, bueno, primero hagamos una desmonopolización y después sentémonos a conversar. A ver, que firmen un papel es posible, pero que Cristina se siente a dialogar con Macri como quieren hacer algunos dirigentes ahora, ¿y qué vamos a dialogar con Macri? ¿Y qué vamos a construir con Macri? Es decir, tenemos que ser... Me parece que deberíamos, sí, generar un debate nacional en torno a la concentración de la riqueza, no mandarlo a Grabo y a hacer la estupidez entre alguien. Esto es lo que... Me parece que tenemos que encarar las cosas con mayor seriedad, porque Grabo y es funcionario del Ministerio de Asuntos Sociales. Alguien lo mandó a hacer eso. Decía... Y vamos a ir... No es funcionario, pero tiene muchos funcionarios en su estructura política, ¿no? No es funcionario, Alberto, cada vez que habla, lo defiende más Grabo y que Miracro Sá. Así que no jodamos con la gente, ¿no? Si Néstor estuviera vivo, muchachos, en la Argentina no habría un solo preso político. No si fuera presidente. Si él estuviera vivo, o estaba en cana él con todos nosotros, o no había ninguno de nosotros preso. Así de claro. Ahora, si querés que me ponga a llorar y decir que lo quiero mucho, como es el topo de voto, bueno, eso no lo... De mí no lo van a llorar. Julio, en relación a esto último que decías sobre los presos políticos, hay una... Demora en la resolución de la situación de Milagro Sala, por ejemplo, y demás. ¿Crees que es una decisión política o es una consecuencia de una debilidad autopercibida por parte del gobierno? El gobierno se habla mucho de correlación de fuerzas, por ejemplo. Bueno, eso es un error, Garrafal. Al neoliberalismo se le emprenda con templanza y con capacidad de lucha y de combate hacia los delitos que cometen. Porque si bien no hay ley de medio, hay ley de integración monopólica, de defensa de la competencia. Hay que hacerla cumplir. Vos la haces cumplir, la aplicas y después te sentás a conversar y entonces ahí vemos cómo hacemos el acuerdo. Ahora, si la cuestión es que si se va una empresa que no se espolia, que fuga divisa y la compra un argentino para hacer lo mismo, es lo mismo. Eso no cambia la... no mueve el amperímetro. A mí me parece lo que hay que hacer es recuperar... Primero desdolarizar la economía. Y no hay forma de desdolarizar la economía, que es lo que quiere hacer, Cristina, romper el esquema del bimonetarismo estructural si no empezamos por nacionalizar el comercio exterior y la recuperación para el manejo de Estado de los servicios públicos. Porque si no, en marzo van a aumentar de nuevo el 30%. Ya lo están diciendo. Claramente están diciendo que van a hacer eso. Y además de aumentar el 30% están admitiendo que va a haber corte de energía. Eso es una barbaridad. Porque si vos les... Está aquí están negociando los cortes. Yo tenía cortes, pero nunca los negocié. Es decir, me parece que tenemos que tener una presencia más contundente. Si no, seguimos haciéndole la campaña que ha llevado el neoliberal que va a hacer eso mucho mejor que nosotros. Y nos va a seguir destruyendo y vamos a seguir armando las tribus de desocupados hambrientos. Hambrientos e indigentes en donde hacen su campo de orégano algunos sinvergüenza que, bueno, ya lo nombré, pero digamos, no lo voy a olvidar. Entonces, por ahí, por ahí, ¿qué? ya lo hicieron antes con Carolina de Stanley, ¿no? ¿Para qué no? ¿Qué hicieron con Carolina de Stanley? No, no, no lo logramos. Sí, pero el empleado de ella iba todos los días ahí cuando no les pagaba lo que quería, les gustaban 10 tipos ahí en la 9 de julio y les sacaban más dinero para los comedores y estas cosas, en vez de pelear porque la gente tenga trabajo. yo me remito a la habitación de Grabois cuando dijo claramente que Alicia Kirchner con la que tengo 28 millones de diferencias pero no tengo aprecio porque hemos compartido el gabinete que era una mala leche y que en cambio una buena leche está en los diarios. Yo no lo voy a decir. Nosotros no podemos avanzar en conformarnos con que el movimiento obrero no sea la columna vertebral del movimiento peronista porque esto no es un antojo de Perón es una verdad doctrinaria y nosotros tenemos un preso ordinario muy complejo pero el movimiento obrero la constitución del 49 y hay que leer el libro de conducción política a propósito del menaje a Néstor Kirchner claramente Néstor era el libro de conducción política no recitado porque ningún discurso de Néstor duraba más de 45 minutos nunca lo escuché hablar más de 45 minutos el día que asumió creo en Santa Cruz alguna vez que asumió el gobernador después era toda acción era el libro de conducción política en parte y el príncipe de Maquiavelo y hablo de Maquiavelo en serio el que intelectualmente no debe considerar el que abrió la etapa actual de la política en el año 1500 de la edad moderna digamos bueno Néstor era eso caminando y actuando y seguramente pensando porque si no no podría haber dicho las cosas también la última pregunta más allá que pareciera ser un dato frívolo pero para mí no lo es porque lo expresa como el pensamiento de Néstor Kirchner cuáles eran las frases que más usaba Néstor Kirchner vos que lo conociste la política no es un club de amigos eso decía permanentemente cuando uno pretendía amiguiar alguna decisión sino porque fulanito que amigo dijo o fulanito puede ir porque es nuestro amigo ahí y decía no la política no es un club de amigos y si la política es hacer lo que y él lo materializó la política es hacer lo que el pueblo quiere y defender un solo interés el del pueblo y el de la patria y fundamentalmente no se puede gobernar con déficit no podemos gobernar gastando más de lo que nos ingresa pero para eso tenemos que generar trabajo pleno tenemos que manejar el mercado interno y el desarrollo industrial él siempre decía que Santa Cruz el problema más grave que tenía que no había no había ingresado la revolución industrial a Santa Cruz o sea nosotros no teníamos industria él era un fanático de la industria y del interior y del federalismo pero no él no te hablaba de los caudillos no actúa como uno de ellos eso es lo que más recuerdo y después vos has dicho de estos días algunas de las frases típicas de él que ahora no las recuerdo no las recuerdo pero eso de que la política no es un club de amigos era así hay que pegarle al chancho para que aparezca para que aparezca hay que bueno creo que en este momento debería ser la cuarta certeza hay que pegarle al chancho para que aparezca exactamente y también tenía como frase no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas pero no tengo dudas ves este vale son de que soy un viejito de 70 años está muy bien bueno acaba de llegar Rulo de la Torre acaba en minutos estará Rulo corte de pelo nuevo Rulo de la Torre que también lo conoció al pingüino bueno un beso grande hay que desoralizar la economía Rulo hay que desoralizar la economía hay que recuperar los servicios públicos y el comercio exterior si no no tenemos futuro un abrazo Julio y saludos ahí a Lali que la escucho atrás haciéndome apuntadora eh apuntadora siempre Lali está ahí apuntando alguna información un abrazo muy grande chao nos vemos hasta luego bueno quisimos abrir el programa con alguien que conoció mucho a Néstor Carlos Kirchner ¿no? este y que no tiene pelos en la lengua no bueno claro y además está de alguna manera no está dentro del esquema del actual oficialismo no no está claro eso está claro entonces tiene margen de maniobra y de opinión y además tiene la autoridad claro tiene la autoridad de haber estado durante 12 años y medio en el proceso político y después tiene la autoridad que le dio la cárcel la cárcel durante el macrismo sí y además la autoridad del comportamiento que ha tenido cuando fue privado de su libertad